Hola amigos, bienvenidos a mi YouTube. En este video me acompaña mi hermanito Leo. Hoy vamos a abrir dos sobres de adrenalín y un sobre premium de adrenalín. ¡Vamos allá! Vamos a dejar el sobre premium para más tarde. Leo, ¿hacemos un fuego? Sí. Vamos a abrir un sobre cada uno. El que más puntos tenga, ganará. Vamos a abrir los sobres. Dale. Vamos a abrir un sobre premium. Amigos, ya tenemos aquí nuestros montajitos. Vamos a comenzar con el de Leo. Este es el torneo de Málaga. Este es el torneo de Málaga. Este es el torneo de la Lloba de Canón. Arriba de la Coluña. Tron de Tevilla. Frisco de Malá y Combre Marín. Todos los ventos de Bozo. ¡De Bozo! Leo suma mil trescientos nueve. Vamos a sumar los míos. Saúl del Atlético de Madrid. Messi del Barça. Daniel Jiménez, el portero del Betis. Simao del Levante. Cuidado que por detrás viene una carta ídolo. Y ahora el modelo. Carta ídolo del Español. Cuidado que tenemos una debajo. ¡Super crack! Nolito del Celta. Una carta super crack. Leo, lo tienes difícil. Me han salido dos cartas especiales. ¡Suscrack! 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 Me mandó hace mil trescientos once. Le gano por dos puntos. Leo, buen partido. ¡Buen partido! ¡Buen partido! Leo, vamos a abrir el Super Premium. ¡Sí! Voy a abrir el video. A ver. ¡Jijijiji! ¡Jijiji! ¿Eh? ¿Cómo? ¿No? ¿Te lo hableo? Sí. ¡Hasta en la boca! ¡Mira! 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 ¡Un, dos! ¡A mí me ha tocado este! ¡Otra vez! ¡Me ha tocado este otra vez! ¡Me ha tocado otra vez! ¡Me ha tocado otra vez! ¡Utra vez! ¡Me va por aquí! ¡El deleito! ¡Vamos a ver las cartas normales del Super Premium! ¡Mieto del Atlético de Madrid! ¡Niaín del Bilbao! ¡Worpehuy del Bilbao! ¡Bardi del Español! ¡Andrés Gómez del Valencia! ¡Andrés Gómez del Valencia! ¡Wuah! ¡Dani Alves! ¡Pedazo jugador! ¡Del Barça! ¡Carta ídolo! ¡El Arabit! ¡Del Granada! ¡Wuah! ¡Este es Dani Alves! ¡Carta Edición Limitada! ¡Del Barça! ¡Vamos a ver qué hay debajo! ¡Buah! ¡Tú imparables! Zemal y Cristiano Ronaldo. ¡Una carta! ¡Buah! Vamos a ver de qué equipo es. Del Barça. Una carta diamante. Es Sergio y Roberto. ¡Del Barça! ¡Qué chulo! Bueno amigos, ¿qué os ha parecido este vídeo con mi hermanito Leo de Adrenalins? Los repetidos los cambiaremos en el mercado de San Antonio. Amigos, no olvidéis darle al link, al me gusta y a compartir. ¡Adiós! Bueno, es la hora de los saludos. Amigos, tened paciencia porque no puedo saludar a todos. Recordad. De María, Moreno y Carlitron14. A todos. Llamas Barra. Mis amigos Rubén y Alex. Del Cáctil. A María Nicolova. En el próximo vídeo saludaremos a más. ¡Adiós amigos de Adrenalins!